hola michelin y corny en el vídeo de hoy vamos a estar hablando sobre el poligel me voy a estar haciendo un pedicure de poligel y antes de continuar con el vídeo por favor suscríbanse por allá abajito hay en ese botón rojo gris y toquen la campanita de al lado si nos notifiquen cada vez que yo publique tipo mensajito diciendo pin que se acaba de publicar denle un gran me guste este vídeo así puedo continuar haciendo más vídeos de uñas y comparten este vídeo con su amistad y sus familiares así pueden aprender cómo aplicarse el poligel y así se pueden ahorrar un dinerito y ahora están yendo a los salones de uñas para hacerse los pies y chequeen la cajita de ahí abajito tengo muchos enlaces de descuento tengo un enlace que lo lleva a mi tiendita de ebay y a continuar con el vídeo ok en el vídeo de hoy me voy a estar aplicando el poligel en los pies este estuche lo había comprado el año pasado al comienzo de todo lo que está pasando ahorita en el mundo y claro lo primerito que se nos vino a la cabeza fue cómo voy a ir al salón ahora sin arriesgarme y recuerdo que pues quiero asumir que el poligel lleva mucho más tiempo de estar en el mercado pero como que hizo su boom al principio del año pasado por todo lo que estuvo pasando oh my gosh me costó 15 dólares literalmente sólo 15 dólares lo voy a poner en la cajita de allá abajito en la descripción voy a poner un enlace directo al estuche exacto que compré como ya llevo más de un año de haber tenido el estuche si no encuentro el exacto voy a poner uno súper similar de la misma marca y todo ok y después yo recuerdo que una vez vi en mi salón que una muchacha se estaba haciendo las uñas acrílicas en los pies yo como que de allí yo me puse a pensar dónde me quiero poner una acrílica en los pies para experimentar lo único es sí que les sugiero es que no lo hagan muy seguido porque de lo que yo tengo entendido las uñas acrílicas en los pies tienten a coger hongo más rápido por lo que el pie es una parte del cuerpo que se mantiene siempre húmedo recuerden si ustedes son de las que usan zapatos cerrados seguido es húmedo el calcetín mantiene el pie húmedo y con el tiempo con los días el acrílico el gel se va levantando y toda esa humedad se va metiendo debajo de la capita de la uña postiza entre medio de la uña y ahí se puede formar hongo por eso es la razón que yo no me hago esto seguido o sea cuando me lo hago es una vez al mes y después me la remuevo como a la semana porque me cuido las uñas de los pies o pongo solo para vacaciones especiales o no se hagan esto con frecuencia y si planean hacer solo con frecuencia lo que les recomiendo es en vez de rellenárselo remover todo el poligel completo y volverse a hacer el set porque corren el riesgo de atraer hongo solo número uno para decorar la uña les recomiendo que tengan como uno de estos me pongo unos stickers estos stickers son de flores en sheen las encontrar súper súper barato van a necesitar una tacita porque ustedes van a necesitar alcohol porque para activar el poligel necesitas alcohol un 70 por ciento de alcohol en inglés esto se le dice slip o sea el alcohol pero la razón por qué necesitamos el alcohol para el poligel es porque el poligel si no le pones alcohol a tu brochita no y les voy a enseñar en el vídeo cómo se pone como que no es como una pasta y no se mueve y la única manera que puedes lograr que el poligel se pinte bonito encima de la uña es poniendo alcohol en la brocha y después pintar con el poligel ahí van a ver en el vídeo de lo que yo estoy hablando de van a necesitar una de estas pinzitas para poder recoger la decoración de uña esto más fácil van a necesitar uno de estos pero esto es opcional porque ok esto se llama neo cleanser pad al final cualquier gel que se pongan en la uña todo lo que sea gel de uña como que de una capita súper pegajosa y que por eso es que le pasan este trapito es como una toallita con alcohol ah el estuche de poligel que yo compré no venía la lamparita incluida yo ya tenía la lamparita de rayo v ld no estoy segura cuál es pero tengo eso lo compré por aparte el estuche vino con esta brochita van a necesitar una brochita así para poderse aplicar el poligel en los deditos después van a necesitar poligel el estuche vino con el base y top coat van a necesitar el base de base la primera capita y después el top coat el top coat es el que ustedes van a limpiar ya de último con el alcohol y algodón me había olvidado decirles que necesita una lima de uña cualquier lima es útil no se van a dejar la uña súper rala no 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 solo van a limar por encima tratar de quitar todo el aceite de la uña para que no se toquen la uña después para que pueda pegarse bien los geles los poligeles y así puede durar súper mucho tiempo el poligel en su uña se van a limar la uña en todos los ángulos algo así tienen que quedar los pies vamos a hacer el base coat el de soak off los de soak off son mejores para uso doméstico porque son más fáciles de remover mientras el hard gel es más fácil de remover más duro de remover en casa les recomiendo que tengan una limpia uña porque y se limpian las orillas bien y no permiten que pintura de uña le toque la carne porque cuando se ven a poner las luces por encima y si tiene usted pintura encima de la piel no la uña se va a poner dura y después va a tener como una pelotita empiece bien las orillas y por debajo también asegurar que nada por debajo tengan una toallita cerca de ustedes para cuando se esté limpiando el poligel no se los recomiendo que se los peguen en su ropa ni en sus pieles como cuando están así como ti no se los recomiendo porque cuando esto se seca se pone súper súper pegajoso imagínate como una pega que no se te va y te vas a tener que meter al baño y bañarte para que se te logre salir el gel yo no les recomiendo que se peguen eso y después te puede dañar la ropa también yo tengan una toallita vieja al lado de ustedes ya me puse la base gel en los piecitos lo que vamos a hacer ahora vamos a conectar esto a la pared y vamos a dejar que se seque le vamos a dar como que dos veces antes de agarrar la brochita y ponerla aquí directamente se le va a hacer un cochinero agarren el alcohol mojen la brochita con el alcohol no maltraten sus brochas háganlo de una manera delicada siempre manteniéndole la forma a la brochita y ya cuando está mojadito la brocha es cuando vamos a poner aquí y van a ver que tan fácil se levanta, ok, ahí sale como una pelotita ya tú, 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 tú y a ver, como estábamos ahí con alcohol salió súper fácil y no hubo necesidad de espátula ni nada mi estuche no vino con espátula yo pensé que iba a necesitar una espátula pero no, no es necesario tal como que si fuera una pintura de uña normal miren, van pintando tal como que si fuese una pintura de uña normal ok, son muchos pero no es pintura de uña normal como ustedes pueden ver es un poquito difícil de trabajar con pero ahí vamos lo que usted va a hacer es va a intentar de lograr pintar toda la uñita eso son las metas ah, como ustedes ven mi estrategia es como que bien loca y si ustedes no le ponen alcohol si ustedes están viendo estoy pensando, oh my gosh qué difícil se ve pintarse la uña con eso se ve difícil pero es posible eso por eso le diga póngale mucho alcohol a su brocha para evitar problemas así que se le ponga muy dura y ya está bien si le sale un exceso no importa todo lo que hayamos pintado toda la uña y trate de dejar la uña rectecita, parejita porque como lo estamos haciendo en casa tenemos como que drill industrial que encuentras en los salones solo tenemos las limas de casa para evitar tener que limar como les digo en los super nítulos tal como que si se están pintando las uñas con cualquier pintura de uña regular y no importa si se salen de la raya porque por eso tenemos la limpia uña para limpiar las orillas miren todo lo que limpiamos ya terminé con todos los pies de hacerme el poligel por encima me limpie al ladito de toda la uña y ahora es tiempo de meterla a curar como este ya es el poligel poligel les voy a dar de 3 a 4 curadas para asegurar que se me sequen super super bien ok ok eso ahora vamos a conectar la maquinita y para que vean miren miren como quedan lo que vamos a hacer es como ustedes pueden ver en las orillas ojalá que se enfoque como pueden ver en esas orillitas tenemos cositas ahí yo lo que voy a tratar de hacer es cuando ya estén curadas de viaje por eso lo voy a dar de 3 a 4 veces le voy a pasar una lima por encima para tratar de emparejar y que no se vean esas orillas así como que levantadas tratar de dejarlo lo más profesional que podamos me voy a pintar las uñas con el famoso LA Colors Color Orase 516 en el color E-Absolute que es un color hot pink que ustedes saben mi color favorito es pink ahora lo limpiamos limado con la toallita abierta el polvito ya pintamos las uñas le di 2 capitas de pintura paso a secar solo lo voy a secar 2 veces como es pintura de uña regular no es de gel y después le vamos a poner los stickers y listo ahora lo que vamos a hacer es un efecto tipo encapsulado antes de ponerme el top coat me voy a poner los stickers de decoraciones y después voy a poner el top coat porque si me pongo el top coat y después las decoraciones se pueden caer las decoraciones es mejor que quede ese tipo efecto encapsulado porque como el gel fuese la última capita ya los stickers no se pueden salir perdiendo por todas partes y me quedo sin sticker en la uña yo así los stickers dilatan el mismo tiempo que igual el trabajo de poligel miren como estoy agarrando esto con la misma pinza y así con esta misma pinza solo lo voy acomodando a la manera que a mi más me guste mmm de cual ángulo lo quiero aquí o de aquí creo que lo quiero este ángulo o no mejor este ángulo yo creo que estamos bien aquí miren que bonito me quedo agacito les voy a hacer el close up después aquí y aquí se podrán ver bien como en un ángulo aquí abajito miren como me las puse y en este último dedito me lo voy a dejar así porque esta uñita es súper chiquita y no me alcanza ninguna decoración ok ya terminamos poniéndonos las decoraciones sobramos para el último paso bueno segundo para último paso nos vamos a poner el top coat eviten de que toque su piel para porque este ya ya no podemos limar este si tiene que ser súper preciso porque ya no va a limar después de esta capa como es la última secada que le vamos a dar le voy a dar como unas 6 secada para estar 100% seguro que todo esté 100% seco ok yo ya llegamos al último pasito ya que están completamente seca la uña así se ven solo pasas por aquí y queda hasta más brilloso también como que el alcohol le da hasta más brillo a la pintura mírenlo y eso es lo bonito de gel es súper súper gloss súper shiny y llegamos al final del video y es así muchas gracias mis sirenicornias por compartir conmigo hoy nos vemos muy muy pronto si dios lo permite bye y